Música Dame el poder, señor, en la canción Dame el poder para poder vencer Dame el poder como el profetería Se apartó las aguas y así pudo pasar Dame el poder como el profetería Se apartó las aguas y así pudo pasar Dame el poder, señor, en la canción Dame el poder, señor, en la canción Dame el poder, señor, en la canción Solo por tu poder Nuestro luz Para que se llueve Lleva y caer la lluvia Solo por tu poder Dame poder Señor en la luz Dame poder Para poder vencer Dame poder No fue en profeterías Que abrazó las aulas Y así no pasa Dame poder No fue en profeterías Que abrazó las aulas Y así no pasa No fue en profeterías Que abrazó las aulas Que abrazó las aulas Que abrazó las aulas Y así no pasa Que abrazó las aulas Que abrazó las aulas Que abrazó las aulas Que abrazó las aulas Y así no pasa Que abrazó las aulas Que abrazó las aulas Y así no pasa ¿Y así no pasa Que abrazó las aulas Que abrazó las aulas ¡Gracias!